que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate el chisme e informativo espero se encuentren muy pero muy bien todos ustedes el día de hoy también estaremos hablando sobre el problema que tuvo Yossi y Yaren con este Yosselin y con compasanti así es amigos pues el Yossi subió como unas 5 historias hablando al respecto pero en este video les voy a dar el contexto les voy a poner lo más importante de esas historias y les voy a contar así brevemente que fue lo que realmente pasó y después pues lo que dijo el Yossi al respecto sobre todo esto porque se está haciendo bastante polémica todo esto amigos al parecer todo andó muy mal entre ellos así que aquí les muestro primero y ahorita si no entendieron les doy y les explico que fue lo que realmente sucedió aquí aquí esta pregunta si está buena y la voy a responder tal cual como son las cosas con los LN no tengo ningún pedo incluso con el Santi no tengo ningún problema ni con sus esposas ni con ninguno de nadie ninguno de nadie todo bien seguimos siendo amigos seguimos hablando me siguen visitando voy los busco todo tranquilo el detalle está aquí en esta en esta pregunta que me están poniendo de que por qué dejaron de seguir al Santi y a la Yossi y bueno amigos aquí de principio pues él lee la pregunta y dice que va a contestar al respecto y va a hablar las cosas tal como son y no va a decir ninguna mentira ni nada sobre el estilo un pedo conmigo tuvo un pedo conmigo y no un pedo del que ustedes crean de otro rollo no fue un pedo de que sinceramente la morra se le soltó la lengua y listo se le soltó la lengua hablando de más cosas que no son yo hablé con el Santi y le dije wey que pedo con tu vieja wey y lo digo amigos no lo digo en la forma de mal pedo pues yo no tengo ningún pedo con ella incluso ni siquiera la sigo ni siquiera nada pues ni siquiera nada ni siquiera me quiero meter en broncas con estas personas porque ni siquiera o sea no tengo por qué pues en sí ni siquiera le guardo rencor solamente me distancié dejé de seguir pues a la Yosselin y el pedo fue amigos de que pues yo le dije al Santi como les digo de que oye wey sabes que la Yosselin está hablando de nosotros wey y wey de lo mal que habló o sea eran cosas que ni siquiera eran ciertas bueno amigos aquí como pudimos ver el Yossi cuenta que fue lo que pasó y aquí les doy también yo el contexto para que entiendan Yosselin este pareja o mujer del compa Santi se puso a hablar mal de Yaren y de Yossi cosas que no eran ciertas en el cual no hablaron o sea no hablaron mal entre amigos de youtubers amigos de creadores de contenido no personas también cercanas al Yossi que no las conocemos se pusieron a hablar mal de ellos amigos cuando recordemos que el Yossi ha apoyado prácticamente a todos los que conocemos ahí del Capirotada Squad de todos estos equipos de todas estas personas lo hemos conocido por ahí a los plebes de Barranco a los compas LN a los Politenis a todos ellos amigos en el cual pues así estuvo la cosa pero la respuesta de Yosselin fue la siguiente y están diciendo esto y de tu esposa y de esto y güey son personas que pues verga se me hace mal porque tú las has apoyado entonces yo le comenté al Santi sabes que güey pasa esto pasa esto otro entonces le mando mensaje a la Yosselin porque el Santi no me contestaba y la Yosselin lo primero que hizo güey es que igual también Yaren ya le voy a mandar mi mensaje y le mando un mensaje es que güey yo dije esas cosas porque yo me enteré que tú hubieras dicho y bueno amigos para no hacérselas muy largas pues lo que trata de decir aquí el Yossi es que dice cuando le mandaron mensaje a este Yosselin preguntándole por qué había hablado mal de ellos en el cual ella respondió de manera es que yo me di cuenta que ustedes hablaron mal de mí y pues obviamente yo respondí algo que pues es una respuesta no muy concreta al respecto pero pues esperemos se arreglen sus problemas el Yossi, Yaren, Cristian, este la chule nunca se han visto involucrado en un problema con unas personas también tocaron el tema de los Juanes en el cual el Yossi dice que lo que dijo el señor que no era verdad y obviamente amigos si nosotros conocemos a los Juanes fue por el Yossi, por la capirota squad pero ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido, si te ayudó este video, te dio información te invito a que dejes tu like, te suscribas, actives la campanita compartas nuestro contenido muchísimas gracias por todo su apoyo, adiós